Protagonistas en Toco y Me Voy Y Murialdo frente a Obras Para hablar del presente del hockey Bueno, tiene la gentileza De salir a una reunión, está en Buenos Aires También en Buenos Aires viaja la selección Mendocina para afrontar una serie de partidos amistosos Hablamos del presidente de la Asociación Amateur Mendocina de Hockey y Soles Césped Daniel Marcelino. Daniel, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día Para todos. Bueno, Daniel, expectantes Por la definición de un nuevo trasandino Hay mucha actividad para este fin de semana Está justamente en Buenos Aires, donde van a jugar las Leonas Y los Leones mañana por la Pro League Mucho hockey para el fin de semana Sí, yo estoy acá en Buenos Aires Por un tema de la Asamblea de la Confederación Que es mañana Y después sí, voy a ir a ver los partidos Del seleccionado argentino De los seleccionados argentinos Sí, hay mucha actividad Y en Mendoza estamos definiendo El trasandino La apertura Con las semifinales Y las finales del domingo Así que la actividad es importante Bueno, ¿y la Asamblea de este fin de semana Apunta hacia dónde? No, es la Asamblea Ordinaria de la Confederación Muy probable que haya algunos Algunos reemplazos de algunos Algunos renunciantes Dentro del Consejo Directivo Y la Comisión Fiscalizadora Pero nada más El resto es una reunión Una asamblea normal De mitad de término Quedan dos años de conducción Y el presente ¿Qué nos puede contar? Acerca del presente hoy Del hockey local Hacía mención también A que Mendoza Participa de una serie De amistosos en Buenos Aires ¿Cómo está siendo visto Mendoza en el hockey? Me imagino que como siempre Pero también se necesita De ese respaldo A nivel nacional Mendoza está Sí, Mendoza es muy bien visto Porque es uno de los Cuatro grandes Digamos, el hockey del país Y siempre estamos Cerca del podio O en el podio El seleccionado A las mujeres Se está preparando Viene a jugar Tres partidos amistosos En preparación Para el argentino Que se va a hacer En octubre En Mendoza Al cual Por supuesto Nosotros aspiramos A salir campeones Los varones Ya tuvieron Algún viaje a Chile Con las mismas intenciones Y estamos A full con ese torneo Que es el torneo Más importante Del hockey De la Argentina Que se va a jugar En octubre En Mendoza Pensando en ese Los dos torneos El de lamas Y caballeros mayores Y pensando en ese torneo Las posibilidades de Mendoza Están intactas ¿Es la posibilidad De que? En los dos En las dos ramas Mendoza tiene posibilidades De estar en las finales Creo que es Bien Y de ser campeón También ¿Por qué no? Con respecto al resto De la actividad Del hockey En Mendoza Yo creo que está bien Está creciendo Tenemos récord De equipos En el torneo Aventura Con lo cual Habla de que Es un torneo interesante Que cada vez más Equipos de Mendoza De San Rafael De San Juan Quieren participar Con lo cual Este Nos da una mayor actividad Y un mayor crecimiento Para todos Sí Y se da Que cada vez Hay más chicos Que participan En la disciplina Y se siguen sumando A la actividad Sí Bueno Es una de las Digamos Exigencias Entre comillas Que tiene La participación En las divisiones mayores O sea El objetivo En mujeres El problema No existe Hay clubes Que tienen Divisiones O líneas A, B, C y D Sí Estuve muy grandes En varones Es un poquito Es un poquito más complicado Pero realmente Este año Tenemos la grilla Completa de inferiores Excepto dos Dos Clubes Que le falta Una división Con lo cual Nos ayuda mucho A seguir creciendo Y la participación De los chilenos Y los sanjuaninos En estos torneos Bueno Ahora se ha clasificado Por primera vez A una semifinal Un equipo de San Juan De varones Exacto Esto es bastante Llamativo Y habla de que También a ellos Les conviene jugar En los torneos nuestros Y van creciendo Habría que pensar Que la Universidad de San Juan El primer torneo Que se les permitió participar Fue en segunda división Claro Exactamente Sí lo recuerdo Ahora Ahora están jugando En una semifinal Le hago una consulta Y se la pregunto Como dirigente Falta un poco más De respaldo De políticas Del Estado Para que el hockey Sea un deporte Para los chicos En las escuelas Sobre todo Para que se pueda Llegar a practicar La disciplina Más allá de la infraestructura Que es necesaria Pero de ese respaldo De políticas ¿Cómo pasa con el fútbol? ¿Cómo pasa con el tenis? ¿Cómo pasa con el básquetbol? Sí A ver Vamos a separar Nosotros Como yo lo dije En un diario Hace poco Nosotros recibimos Mucho apoyo De su Secretaría De Deportes De la provincia En muchos aspectos O sea No solo Económicos Sino también En actividades Que nos facilitan El desarrollo De la disciplina Nuestra Inclusive Con el Estadio Malvinas Sí Ahora En cuanto a políticas Para Masificar El hockey Y en A nivel Colegio Bueno Ahí está El eterno problema De deportes Con educación Que algún día Tendría que Terminar De zanjarse ¿No? En algún gobierno Porque En educación Siempre Los deportes Que Practican Son los de siempre Los más masivos Fútbol Vole, básquet Fútbol Y estos deportes Que son un poquito Más costosos Y Más nuevos Digamos En cuanto al arraigo Popular Cuesta introducirlos Y hay miles Excusas Pero excusas Que son realmente Esas excusas ¿No? El hockey Se puede practicar Con el apoyo Que hay del gobierno Inclusive Con los elementos Que mi gobierno Apoya Se podría practicar En sobre Valdosa De hecho Hay una parte De la disciplina nuestra Que es sobre pistas Se dice Bueno Podría ser Valdosa Así que No hay mucha diferencia Con jugar al bola O al vasque En una cancha Abierta Que tiene el colegio Es una cuestión De decisión política Pero Repito El problema Que no es de ahora Viene de Es histórico De muchos años atrás Es la 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 falta de acuerdo Entre Y de corto Daniel Ya para Para cerrar Y agradeciendo Por supuesto Por la deferencia Nos da El cronograma De los partidos Entre hoy Y el domingo Para la definición Del trasandino Los semifinales Se juegan hoy 20-22 Y el domingo Creo 16-18 Si mal no recuerdo Bien En Godicruz Y en el Malvinas Y en el Malvinas ¿No es cierto? Sí No, no En Godicruz Ah, solo en Godicruz Mira, creo que sí No quiero decir una cosa Por otra No estoy ahora En la semana Con la programación Pero en principio Eran Ah, la de hoy Son Godicruz y Malvinas Ahí está Perfecto Ahí en el Parque San Vicente Bueno, invitamos a la familia Porque hoy se juega Perdón, ahora me recordé Se juega Sexta Y primera En el domingo En el Malvinas Semifinales de ambas categorías Perfecto Perfecto Invitamos entonces A toda la familia Que participe En esta definición Del trasandino También hay fecha Femenina En el inicio Del torneo clausura En la continuidad Al menos de la primera fecha Así que invitamos A toda la familia Para que se traslada allí Al Parque San Vicente Y también al Malvinas A disfrutar de hockey De primerísimo nivel Le mando un abrazo muy grande Buen retorno Y bueno Que la asamblea también Sea positiva allí en Buenos Aires Bueno, muchas gracias Y te doy una última premisa Que me quedó Es muy probable Que el año que viene Tengamos una fecha De la Liga Mundial Mendoza Ah, es fantástico Muy bueno Esto se está hablando Ahora acá Y bueno Vamos a tener que hacer Algunos trabajos Pero muy posible que sea así Para que no sea siempre Buenos Aires Santa Fe Y que aparezca otra vez Mendoza Como sede Teniendo las condiciones Y la infraestructura necesaria Para poder serlo Fantástico Ojalá que se dé Ojalá que se dé Daniel Un abrazo Listo Un abrazo Gracias Chao Un abrazo Un abrazo Gracias.